¿Qué es el patrimonio gastronómico? La parte tiene cierta relación, bueno no cierta, tiene mucha relación con la identidad y con la forma de vida, tanto la cotidiana como la que no es cotidiana y en este caso yo estoy presentando dos casos, valga la redundancia, con respecto a la gastronomía. Uno de ellos es de una comida ritual que se llama cuachala, la cuachala, 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 tiene muchas variantes la palabra. Ahora, regularmente se sirve en las actividades festivas que en el caso de Tuxpan son alrededor de 57 en todo el año, algunas más, algunas menos. Y también para celebrar algunos de los ciclos de vida, por ejemplo, los nueve días después del fallecimiento de alguien, previo al bautizo, se dan precisamente entre los padres de quien se va a bautizar para con los futuros compadres. Entonces, es una comida ritual que sirve precisamente para afianzar identidad y para dar como la idea de grupo, todavía de la propia cultura tuxpanense. Y el otro caso que presento esta vez en la ponencia es sobre los tacos de la estación, que es una comida que no está vinculada precisamente al sistema de fiestas, pero que sí está vinculada a una identidad, porque muchas de las personas de la región iban precisamente a comprar exclusivamente los taquitos de la estación en la estación del ferrocarril. El problema de los taquitos fue cuando precisamente ya no hubo ferrocarril, ya no hubo tren, hubo una especie como de decrecimiento de la oferta. Afortunadamente, por la propia gente que invitamos a los visitantes a que vayan y que conozcan nuestro pueblo, entonces de ahí como que se ha dado todavía un rebote, digamos, de la oferta. Y afortunadamente, bueno, está ahí presente. Hace algunos años presentamos un libro que se llama La gastronomía de Tuxpan, un recetario gastronómico. Y ahí planteamos también la noción de ver a la comida de Tuxpan como una tradición culinaria, una cocina en particular. Por ejemplo, lo que se ha reconocido de la gastronomía mexicana, la cocina de Michoacán, no es solamente la palabra cocina como tal, sino al decir la cocina de Michoacán estamos refiriéndonos a toda una estructura de cosmovisión, de ingredientes, de procesos, de platillos que son únicos. Y en este caso, tanto Tuxpan como la región sur de Jalisco tienen también como los elementos que pudieran nombrarse que es una cocina de Tuxpan o una cocina del sur de Jalisco. Sin embargo, bueno, entre todos los pueblos que existen en el sur de Jalisco, Colima, Costa Norte de Michoacán, que sería como la región cultural más endógena que es la Nahua, Tuxpan sí se distingue, digamos, por tener una gran variedad de platillos y un uso muy particular de los ingredientes para su elaboración.